¡Hola youtuber! ¡Buenas tardes! Si eres por primera vez que me ves, que me escuchas, te invitamos a que te suscribas, que nos des like y que ative esa poderosa campanita Soy yo, Ayan Andujar, te traigo todos los que tienen que ver con la tarjeta Superate y videos adicionales Conociendo a nuestro país, ya lo sabes, o cocinando aquí en mi bello gal Bueno, ha acabado de salir un nuevo listado de esta tarjeta De que tú, si tú mismas, tu caballero, tu dama, tu señora y usted caballero, de nuevo Puede ir a ver si le salió su tarjeta Pero oye bien, ahí dice el día 9 Mañana, me informan que mañana también estarán en los mismos sitios donde estuvieron hoy Me informan que mañana estarán en los mismos operativos de donde estuvieron hoy de entrega de tarjeta Porque tú estás diciendo, pero Joan, son las 4 de la tarde ¿Cómo vas a hacer que tú estás pasando eso listado ahora, chico? Bueno, mi vida, fue que lo trajeron tarde Y si traen las cosas tarde, lo pasamos tarde Así que, ya tú sabes Pero ya, los que me lo pasaron, los que me lo dijeron Los que me aconsejaron por Whatsapp Me dijeron que estos listados cubren también mañana Que van a estar, porque está abarrotado Hay mucha gente Y si tú estás yendo a los operativos ¿Qué esperas? Que no me envía tu video Y me dice Joan, mira, Joan, esto, Joan, lo otro Soy fulana Grábate y envíamelo Ya tú sabes Suscríbete, danos like, activa la campanita Lo voy a subir sin editar Sin hacer nada Nada más subirlo Para que ustedes, si, vayan a los operativos De donde están entregando la tarjeta nueva Por la vieja Te dan la nueva Te quitan la vieja ¿Eh? No tan mal la idea, ¿no? ¿Verdad? Ah, pues ya tú sabes Suscríbete, danos like, activa la campanita Recuerda, soy Joan Andújar Te voy a traer más videos Para no cansarte tanto con la tarjeta Recuerden, pendiente a los listados Que estoy subiendo listado Estoy subiendo los listados Y me están llegando listado nuevo Pendiente Pues bien, estoy subiendo más videos Para no cansarlo con la tarjeta De la cocina Conociendo el parque Conociendo estos Saliendo Y dando vueltas por ahí Suscríbete Soy Joan Andújar Quédate con el telitado ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!